Música Tendréme, después del efecto que quiero, cómo lo cocino y cómo lo combino. Combinaciones de alimentos son muy importantes. Y a veces la gente se pasa esto, miran a nivel sensorial. Me gusta combinar tal cosa porque me gusta el gusto que tiene, pero realmente el efecto no lo tienen, el que desean. Entonces hay que realmente mirar un poquito. Cada sistema va a gestionarse en diferentes velocidades. Entonces vamos a mirar primeramente el sistema digestivo, que diríamos que es el sistema en que el impacto de la alimentación es el primero de todos. Sistema digestivo, después miraremos los nerviosos, etcétera, etcétera. Digestivo. Y hoy en día tenemos muchos problemas a nivel digestivo. Después si tenemos un poquito de tiempo, también podemos hacer un poquito de preguntas. Hay mucha gente que viene con muchísimos síntomas. Entonces vamos a mirar un poquito cómo mejorar o cómo cuidar el sistema digestivo. Número uno, con una flora intestinal en buena calidad. Esto es fundamental. Si tengo una flora intestinal mala, pues entonces no podría absorber bien. Número uno, buena calidad de fibra. La fibra también es importante. La gente piensa que comiendo lechuga ya tienen fibra. La lechuga no tiene nada de fibra. La lechuga que tiene vitaminas y un poquito de agua, pero la fibra viene de hoja verde. De comer judías verdes, brócoli, coles, kel, que también hay ahora. Ahora no, verduras verdes es importante para el sistema digestivo, para poder realmente limpiar bien. Proteína vegetal. Esto lo iremos viendo en todos los sistemas, que la proteína vegetal es muy importante. Si como proteína animal tendré putrefacción en los intestinos, aunque sea proteína animal ecológica, porque ahora también es la moda comer carne ecológica, comer embutido ecológico. La proteína animal produce putrefacción. Cualquier cosa muerta produce putrefacción. Si tengo putrefacción, perderé la flora intestinal y no podría absorber bien. Tenemos que empezar a cambiar de proteína animal a proteína vegetal. Es fundamental. Buena calidad de dulce. También. ¿Qué significa? ¿Que puedo comer más natillas y terramesús? No, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de verduras dulces. Es fundamental para relajar el sistema digestivo. También importante. Y cocina simple sin mezclas. Diríamos que las mezclas vienen del mental y del emocional. Quiero hacer mezclas porque así me gusta más, etc. Pero el sistema digestivo necesita una cosa muy simple para realmente poder funcionar bien. Vamos a mirar los alimentos que evitaría, que son los que van a expandir, a hinchar y a inflamar mi cuerpo. Y especialmente el digestivo. Pensad que el digestivo tiene muchos órganos diferentes. Unos que son densos, otros que son huecos. El estómago es hueco. El hígado es más denso. Entonces, los órganos huecos realmente se dañan con alimentos también que expanden. Es como si fuera un globo. Si realmente le hinchas, al final lo hinchas tanto que después explota. Lo mismo el estómago. Si como cosas que hinchan, que inflaman, tendrán después problemas de estómago o problemas a nivel digestivo de inflamación. Entonces, ¿qué alimentos son los que no recomendaría? Bueno, pues aquí los tenemos. Desde las drogas, al alcohol, los vinagres. La gente dice, no tomo alcohol, pero tomo vinagre. El vinagre realmente no lo recomiendo en absoluto. Porque realmente daña mucho el estómago. Y también los intestinos, que también son huecos. Los vinagres, los estimulantes, los azúcares. La levadura. La levadura nos hincha. ¿Para qué ponemos levadura en una masa de harina? Para hinchar. Si me como levadura, también me voy a hinchar. Y hoy en día la gente se queja mucho de inflamación. Especialmente, no puedo comer lentejas. No, la lenteja está muy bien. No te preocupes la lenteja. Es el tono que te has comido antes y la gaseosa con tanto gas que también has tomado. Esto es el problema. Entonces, la lenteja no pasa nada con la lenteja. Es los productos que inflaman. Bebidas gaseosas, azucaradas, también hinchan. Todo lo que tenga gas hincha. Si no, probarlo después. Tomar una y ya está. Lo importante es verificarlo en nuestro cuerpo. Exceso de crudos también. Hoy en día hay unas cuantas modas de hacerlo todo crudo, etc. Bueno, verificarlo. Comer una semana entera todo crudo y a ver qué pasa. A mí no me funciona. Un poquito de crudo está muy bien. Pero todo crudo también va realmente a hinchar, expandir todo el sistema digestivo. Y por descontado, después tenemos los alimentos, los que expanden, que ya los he mencionado, y los que tienen la energía de contraer, ¿vale? Que son los productos de proteína animal, los alimentos de proteína animal. También lo que hacen, como he dicho antes, es que hacen una pérdida de flora intestinal, produciendo putrefacción. Vale, también por descontado, pero al sistema digestivo tenemos que evitar los lácteos. Son necesarios en nuestra vida. Y realmente nos cuesta, ¿no? Es un hábito que al ser humano le cuesta. Entonces vamos lo mejor de la leche, nos vamos a la leche de soja, después nos vamos a otra cosa, ¿no? Pero estamos siempre utilizando algo cremoso, porque realmente nos equilibra a nivel emocional, no físico. Diríamos que los lácteos nos conectan con la parte emocional de la madre, etc. Y cuesta muchas veces dejarlos. Pero los lácteos no son necesarios para el ser humano en absoluto. Nos tenemos que descartar todos, ¿eh? Tenemos que realmente intentar que producen mucha mucosidad. Y veremos después el impacto en el sistema respiratorio, especialmente, también, ¿eh? Con mucha mucosidad. Entonces los lácteos no son interesantes de utilizar. Pero el sistema digestivo también producirá muchísimos bloqueos, especialmente los lácteos, que sean más duros. Quesos, por ejemplo, ¿no? Producirá muchos problemas. Combinaciones de alimentos inadecuados, lo que decía. Especialmente muchas especies. Las especies inflaman. Cuando me voy a la India vuelvo con diarrea. La gente no viene con rasteñimiento. La especie lo que hace es la energía de inflamar. Y si voy a combinar varias especies juntas, tengo inflamación al cuadrado o al cubo. Entonces hoy en día es la moda. La gente utiliza muchas especies y lo mezclan con verduras crucíferas, como el brócoli y la coliflor. O ponen en un plato brócoli, coliflor y lentejas con curry. Madre mía, yo cuando veo esto digo, bueno, aquí vamos a descubrir otra galaxia pronto. Ya nos vamos a volar todos. Entonces tenemos que entender la combinación de alimentos. Es importantísimo. Esto está también en mi libro. En el libro de la alimentación energética tengo allí la teoría de las combinaciones de alimentos naturales. Antibióticos, laxativos, por descontado, dañan el sistema digestivo. La falta de masticación. Creo que hoy no masticamos bien ni los alimentos ni la vida. Entonces, al realmente comer muy rápidamente, pues también, ¿no? Pensar que el estómago no tiene dientes ni muelas. El proceso de la masticación viene aquí arriba, no aquí abajo. Entonces tenemos que masticar bien. La falta de fibra. Dietas, por descontado. Hoy en día es el momento yo-yo. Ahora hago una dieta, ahora me voy a depuración. Y esto daña el sistema digestivo. El impacto es ya inmediato. Y también estrés emocional y mental, por descontado. El estrés nos daña a todos, a todos los niveles de nuestro ser. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hábitos de vida que sean buenos para el sistema digestivo. Pues tenemos que empezar con hábitos regulares. Digamos que nuestro cuerpo es una máquina que tiene que realmente tener la gasolina adecuada a cada momento. Entonces, comidas regulares, comidas sin exceso. Mucha gente no desayuna. Otra gente a lo mejor come mucho al mediodía o mucho por la noche. Tenemos que hacer comidas regulares. Proporciones equilibradas. Bueno, yo siempre digo lo de príncipe, rey, mendigo. Y es importantísimo. Y especialmente mendigar por la noche. Es cuando la gente no mendiga. La gente realmente come mucho porque no ha comido bien durante todo el día. Y cuando llega a casa, quiere saciarse. Para relajarse. Porque el comer mucho me pasiviza. ¿Estás de acuerdo con esto? Y la gente, como está tan tensa, quiere comer mucho. Pero eso daña el sistema digestivo. Porque cuando como mucho por la noche, después no puedo dormir bien. Y mi sistema nervioso no se recupera. Las horas de dormir son para tonificar el sistema nervioso, no para digerir la cena tardía. Entonces, es importante todo esto. Muy simple, parece sentido común, pero me gustaría que realmente vierais, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es lo que hago y cuál es lo que no hago? No empezar el día con mucho dulce, por descontado. Esto produce pegajosidad en los intestinos y nos deja muy aletargados durante todo el día. La gente le encanta empezar con dulce porque se ha comido unas sardinas a la plancha a las 11 de la noche. Y al día siguiente quiere solamente zumo de naranja y algo dulce. Es un pez que se muerde la cola. Cenar tarde es tan nocivo como comer carne, por ejemplo. Masticar. No beber durante las comidas. Esto es importante. Y la gente tiene este hábito, especialmente aquí, de beber. Estoy comiendo y estoy bebiendo. Claro, estoy bebiendo porque no bebo mi alimento. Tendríamos que hacer como decía Gandhi, ¿no? Bébete tu alimento y mastica tu líquido. Si voy masticando bien mi alimento, me lo voy a beber y así no tendré que utilizar nada de líquido. Porque si bebo durante las comidas, diluyo los jugos gástricos y entonces mi digestión no se hace bien. Entonces es importante digerir bien. Cocina casera, diaria, es importante. Entonces en lugar de comer comidas preparadas, etcétera, etcétera. Y mirar, si tenéis algún problema del sistema digestivo, mirar qué fase de la digestión es la que tenéis el problema. Porque hay cuatro fases. La masticación, la digestión, la absorción y la eliminación o regalito. Entonces hay que mirar realmente cuál es la fase que tengo el problema. Tengo hernia de hiato, que es a nivel del estómago. O tengo celiaquía, o tengo cándida a nivel de intestinos. O tengo rastreñimiento a nivel de intestinos también, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar cuál es la fase en que tengo un problema y a mejorarla. Bueno, ¿qué alimentos son los que yo pregono? Pues los que me conocéis, ya llevo casi 40 años dando por aquí la lata, ¿no? Mirar un poquito los alimentos extremos. Entonces, sí, alimentos y energía. Es importante, somos energía. Y creo que tenemos que ya, los que estamos en biocultura, empezar a tener este concepto. Como decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Cada alimento tiene una vibración. Cuando yo me tomo un vaso de agua o un vaso de whisky, el efecto es muy diferente. ¿Estáis de acuerdo o no? Si no, probarlo después, cuando salgas de biocultura. Cuando llegues a casa. O si me tomo una manzanilla o una tila, me tomo un expreso. La energía es muy diferente. Todo es energía. Somos seres de luz con un cuerpo con energía. Y según lo que vamos a recoger, lo que vamos realmente a utilizar, tendremos un efecto diferente, un impacto en nuestra salud. Es importante que empecemos a mirar los alimentos con energía, en vibración. Lo que pasa es que, claro, el cuerpo emocional se queja, ¿no? El cuerpo emocional dice, no, no, que eso no me gusta. Yo quiero la pizza y quiero el donut. Sí. Entonces tenemos que trabajarnos en el cuerpo emocional. Es importante. Porque esta alimentación es un crecimiento importante. ¿No? Estupendo. Pues aquí estábamos con la gráfica de alimentos. Que es la que he ido diciendo constantemente durante toda la ponencia, ¿no? Aquí tenemos la gráfica general. Que realmente yo los clasifico de esta forma. Alimentos que me hinchan, que me expanden. De mirar las brechitas hacia afuera. Que tienen la energía de hinchar, de inflamar, ¿vale? De expandir. Entonces aquí tenemos ya, pues, energía. Bueno, yo le llamo energía extrema allí. Pero bueno, lo más importante es que veamos su efecto. ¿Eh? Vibración superficial. Enfrían también. Y si tomo esto, después tendré intestinos inflamados y tendré muchos problemas, ¿no? Entonces aquí viene desde las drogas, alcohol, vinagres, estimulantes, bebidas gaseosas azucaradas, azucareras rápidos y refinados. Todos los azúcares. Porque hoy en día los venden muchísimos azúcares diferentes, ¿no? Entonces yo sugeriría. ¿Qué clase de azúcar utilizaría? El endulzante de cereal. No sé si lo conocéis. Pero el endulzante de cereal es el mejor. La miel de arroz. Miel, sirope, ¿vale? Se llama de arroz, de cebada, de maíz. Lo venden en cualquier tienda natural. En cualquier herbolario que esté al lado de vuestra casa, lo venden. Este endulzante no tiene ninguna vibración rápida. Puedes tomar y está muy bien. También la stevia está fenomenal. Pero la stevia que venden en plantitas aquí fuera. Estupendo. La plantita verde, te la llevas a casa y la puedes utilizar. Está muy bien porque es natural. Pero la stevia que te venden en polvito blanco y en pastillita de color no sé qué más, no. Porque esto ya está procesado. Entonces tendremos que buscar endulzantes naturales. Es importante. También desmineraliza o vibra rápidamente las algas del lago. Hoy también es la moda del superfood. Tenemos las algas del lago, clamat, espirulina, chlorela, ¿no? Que todo el mundo lo toma. Y nadie sabe por qué lo toma, ¿vale? Pero lo toma porque lo dice, pero lo ha hecho el herbolario. Entonces yo lo utilizaría a nivel medicinal, sí que lo utilizo. Para una persona, un Sancho Panza, que tiene mucho peso, que tiene muchísima ansiedad y quiere perder peso. Estupendo. A lo mejor un poquito de espirulina me iría muy bien. Pero un Doquijote, que está detrás del molino, con un abrigo, con frío y quejándose todo, víctima de la vida, que está muy débil, no, no se lo voy a dar. Entonces tenemos que entender la energía de cada cosa. Cada cosa puede ser una medicina o puede ser un veneno, según para quién. Es importante. También expande el Agar-Agar. El Agar-Agar es una gelatina fenomenal vegetal. Yo también la utilizo en mis postres, pero no la comeremos cada día, porque expande mucho. Pero para hacer una gelatina, mejor esto que las cocinas de vaca, mejor, Agar-Agar. Las levaduras, ya lo he comentado antes, la levadura hincha mucho. Intentemos de no comer levadura, porque la gente, bueno, como levadura pan integral, pero todavía tiene levadura, el pan integral. Juntualmente es estupendo comer pan integral, pero no cada día en cada comida. A veces la cantidad cambia la calidad. Los lácteos blandos, la leche de soja. Hoy en día creo que ya hay más información, porque la gente ya sabemos que la leche de soja, lo sabemos, que la leche de soja realmente inflama los intestinos. No recomendamos leche de soja porque es una legumbre cruda. Si ya una legumbre no la puedo digerir cuando está cocinada, imagina cruda. Es como decir, vamos a hacer leche de lentejas, leche de garbanzos. Pues quedamos al lado del balcón, porque realmente la podréis digerir bien. Entonces no recomiendo nunca leche de legumbres. No, leche de cereales sí. Sí, o leche de cereal con frutos secos. Hay leches fenomenales, ¿no? Arroz con almendras, arroz con avellanas, son deliciosas, ¿vale? Pero no leche de legumbres. La leche de legumbres no se puede digerir y produce mucha inflamación en el sistema digestivo, ¿vale? Bueno, aquí otra vez los frutos del coco. Fruta tropical. La fruta tropical no es de aquí. Aquí no somos el trópico. Cuando como muchas papayas y mucha piña y mucho mango, también se me inflaman los intestinos. Entonces esto y las solanacias también. Y por otro lado tenemos ya el grupo de alimentos de energía que condensa. Energía de efecto lento, profundo, que bloquea, acumulador, que retiene, ¿vale? Que es el grupo de la proteína animal. Y esta realmente es lo que les comentaba antes. Cuando como una parte de este grupo de aquí, de proteína animal, siempre quiero siete partes del otro grupo. Siempre, consciente y consciente. Vete, vete, se voy por allí. Es un yo-yo, ¿eh? Bueno, entonces, continuamos con los huesos, ¿vale? Entonces aquí tenemos huesos sanos, vida ágil. Me tengo que reminalizar. Con las verduras del mar es importante, utilizarlas cada día. Mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Qué cantidad de algas al día? Yo sugeriría que unas dos o tres cucharadas soperas de algas al día. En la comida del mediodía, por ejemplo. Ya remojadas, por descontado. La alga es una verdura seca que se tiene que remojar o se tiene que cocinar. Se hincha un poquito, ¿no? Y entonces ya podemos utilizar dos o tres cucharadas en el plato. Las únicas personas que no pueden utilizar algas es la gente que tiene hipertiroidismo. Exceso de yodo. Pero todos los demás, sí. La gente que tiene hipotiroidismo o cualquier otra. Porque el alga realmente me remineraliza y me ayuda a depurar también, creando un buen pH de la sangre. Es importante. Productos ecológicos, por descontado. Si tomo productos químicos, no tendré tantos minerales. Entonces hay que tomar productos ecológicos todos. Desde los cereales a las legumes a las verduras, productos ecológicos es fundamental. Hoy en día hay que tomarlo. Que no tengan pesticidas, por descontado. El uso de sal marina. Espero que todo el mundo utilice una buena sal marina, de buena calidad, pero fina. Que sea fina, que no sea gruesa. Porque con gruesa no la podemos realmente equilibrar tanto. Cuando como gruesa, tengo mucha sal. Y si como mucha sal, presión alta, tengo después el colesterol, porque tengo la grasa acumulada, etc. Sal fina, marina, de buena calidad. Condimentos salados, sí, pero poquitos, los que sean necesarios. La hoja verde. Esto es importante. Para tener minerales, hoja verde, ¿vale? Cocinada solamente tres minutos sin tapa. Familia, sin tapa. Aquí en España tenemos un hábito de cocinar la pobre judía verde media hora con la patata. Y cuando la voy a mirar ya no es verde. Gracias. 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 Gracias.